El e-commerce tiene bastantes subdivisiones, pongamos eso, por ejemplo tenemos el retailing digital o el e-retail, tenemos el dropshipping, hay muchas maneras de hacer e-commerce. El mundo digital es un entorno necesario y ahora imprescindible para las empresas, de esta manera el e-commerce y el marketplace se han convertido en poderosas herramientas que ayudan en la venta de productos y servicios. El docente de la Escuela de Desarrollo Gerencial de la Cámara de Comercio de la Libertad, Carlos Quirós, precisó cuáles son las diferencias entre estos dos entornos. En Marketplace, por ejemplo, tú puedes utilizar ya una plataforma hecha o desarrollada, una plataforma digital como Amazon, como Facebook, Marketplace, como Mercado Libre, para que vendas tus productos. Si tú sí, que se le llama el consumer to consumer. En cambio, en el e-commerce tú puedes crear tu propia tienda, tu propia plataforma online, con tu identidad de marca, con toda tu logística de entrega. Para Carlos Quirós, lo primero que debe hacer una empresa es generar una base de clientes a través de contenidos de valor en sus plataformas, antes de implementar tiendas digitales. El e-commerce debe ser una herramienta para lograr un objetivo. Podemos utilizar medios digitales para desarrollar ventas online, si se puede. Entonces se puede usar redes sociales, se puede usar WhatsApp, se puede usar Telegram, se puede usar otras herramientas, hasta poder escalar una base de clientes. Una vez que tenemos una base de clientes, ahí mismo ya podemos desarrollar o dar un paso más adelante en tener una tienda propia, un catálogo digital y una pauta donde los clientes ya puedan representarse como un poco más de manera efectiva con nuestra marca y tengan más beneficio. Sin embargo, a pesar de la fuerza que tiene lo digital, es recomendable trabajar las marcas en varios canales como los medios masivos y el contacto presencial con los clientes, a fin de que puedan complementar las acciones digitales. ¿Quieres posicionar tu marca de manera efectiva en el segmento empresarial? La Cámara de Comercio de la Libertad pone a tu servicio la multiplataforma Visión Empresarial, que incluye publicidad en redes sociales, microprograma informativo, mailing y página web. Generamos un abanico de posibilidades para que nuestros anunciantes lleguen a su público objetivo. Pregunta por nuestros paquetes promocionales. El microprograma Visión Empresarial llega a ustedes gracias al auspicio de Intermotors.